Música Continuamos con nuestro segundo paso para esta ruta cuaresmal pastoralista y te invitamos a reflexionar sobre esta acción espiritual que nuestro Papa Francisco nos anuncia bajo este aspecto a tener en cuenta. Música La cuaresma es un tiempo favorable para la oración, una comunicación íntima con el Creador que te escucha, te observa, te acompaña y te bendice. Por tanto, es un tiempo de siembra, un tiempo de cuidar silenciosamente y vigilantes esa semilla, de abonarla y renovar la tierra, de regarla y hacerla germinar. Recuerda que esa semilla eres tú. ¿Qué frutos de tu vida regalas a los demás? La respuesta está en ti. Una feliz semana cuaresmal para todos. Música 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 Gracias por ver el video.